Con la alegría que caracteriza a las niñas y niños, se realizó el desfile infantil del Carnaval de Mérida 2023, que inició en la Plaza Grande y concluyó en el Parque de Santa Ana. En el derrotero, las comparsas hicieron derroche de algarabía, que compartieron con los miles de meridianos y visitantes que presenciaron el vistoso desfile. La presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, acompañada del secretario ejecutivo del Comité Permanente del Carnaval, Óscar Cambranes, saludaron a cada una de las comparsas, que demostró la calidad en sus coreografías, vestuario, maquillaje, entre otros aspectos. Las comparsas bailaron ritmos calibeños en un recorrido musical que incluyó Asia, África, entre otras coreografías que animaron al público. Bendito Dios, eso estábamos esperando. El Carnaval regresa, regresa mejor que nunca, regresa en grande. Gracias al H. Ayuntamiento, al Comité Organizador y a todos los que lo hacemos posible. ¡Viva nuestro Carnaval de Mérida! ¡Muy feliz! Escuelas, maestras, coreógrafos y padres de familia unieron esfuerzos para hacer posible el desfile infantil carnavalesco. Los padres disfrazaron a sus hijos, tradición que no se debe perder en las fiestas carnes tolendas. El desfile fue encabezado por los reyes infantiles del Carnaval, Renata y Ezequiel, quienes derrocharon a Alegría y al público que esperó dos años para gozar la fiesta en honor al rey Momo. ¡Nos vemos en Plaza Carnaval! Con imágenes de Joaquín Martínez, la información es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!